Muy buenas tardes. Algo ha cambiado en la vida de Porta, o por lo menos eso es lo que nos dice el nombre de su nuevo trabajo discográfico, Algo ha cambiado. Esta tarde, Cristian Jiménez, Porta, está con todos nosotros para hablarnos de su nuevo trabajo. ¿Cómo estás, Porta? Buenas, muy bien. Encantado de estar aquí. Bueno, ¿algo ha cambiado realmente en estos dos años, desde Reset hasta este nuevo disco? Sí, de hecho, algo ha cambiado desde que estoy haciendo música en mí. De hecho, he ido creciendo con los años, me he hecho mayor, mi manera de ver las cosas ha cambiado. Obviamente no veo las cosas ahora con 25 años, casi 26, que cuando tenía 15. Entonces, he cambiado mucho, estoy experimentando con bases diferentes e intento llevar un paso más allá de mi música. Y eso es lo que ha cambiado también en mí. Que ya no soy tan cerrado, quizá, en lo que era solo rap, rap, rap. Intento experimentar y llevarlo un poco más allá. Bueno, tus seguidores, sobre todo, tenían muchísimas ganas de que sacaras algo nuevo. Han sido dos años de parón. Retomas otra vez el contacto. ¿Has descansado en estos dos años? Sí, he tenido tiempo para todo. He tenido tiempo para descansar, para jugar a la consola, para estar con los amigos, con mi gente, para componer, para saber lo que quería hacer. He tenido tiempo. A veces también he tenido mucho trabajo, porque el mundo de la música es un no parar. Pero bien, contento. Me gusta, me gusta. Bueno, antes de que sigamos esta charla, quiero saludar a todos los que nos están viendo ahora mismo en directo en la web de Antena 3, a través de Facebook, Twitter. Tenemos este hashtag, Porta3, con el que podéis interactuar con nosotros en directo y enviar preguntas para Porta. Yo sé que hay mucha gente aquí, porque en Twitter tienes más de 500.000 seguidores, que creo que se dice pronto. ¿Cómo te comunicas a través de las redes sociales con tus fans? Bueno, ahora es lo que siempre digo, ¿no? Y me fastidia bastante, porque llega un punto que tanto en Twitter como en Facebook tengo tantos seguidores que es casi imposible comunicarme con ellos, porque yo siempre cuando saqué las primeras maquetas les contestaba vía MySpace, cuando todavía era el MySpace. Intentaba contestar a todo el mundo y contentar a todo el mundo, pero llega un punto en que es imposible. Entonces, intento darle la información, lo que quieren saber, intento comunicarme con ellos, pero es muy complicado cuando tienes tanta gente. Porque además, luego también está cada persona, ¿no? Escribes a una persona, a lo mejor le contesto a una persona y a otra no, nunca he tenido la posibilidad. Y es, a él le contestaste y a mí no, y esos conflictos tampoco me gustan. Yo si pudiera, si tuviera tiempo físico contestaría a todo el mundo, pero a veces es imposible. Algunas preguntas de las que nos han estado llegando estos días decían, yo no sé si Porta maneja él su Twitter o tiene a alguien detrás. ¿Confirmas que eres tú el que estás detrás de la cuenta? Confirmo tanto Twitter como Facebook como YouTube, me las llevo yo siempre desde muy pequeño, bueno, desde que estoy en el mundo de la música, siempre he dejado claro en todos los sellos en los que he estado, en todo lo que he hecho, que las cosas me gusta llevármelas yo mismo, sobre todo lo que son las redes sociales, mi comunicación con mi público directo, que es gracias a ellos que estoy aquí, me gusta al menos eso, comunicarme yo en persona, no tengo a otra persona detrás. Si tuviera otra persona, respondería a todo el mundo, y no puedo hacer eso, entonces, pues, siempre me gusta tener ese contacto directo con ellos. Eres tú, el que estás ahí. 100%, soy yo, soy yo. Bueno, hemos escuchado de algo ha cambiado un tema en tu canal de YouTube la primera vez, es lo que hemos escuchado. ¿Te has tenido reacciones en las redes? ¿Qué le parece a la gente este nuevo tema? Bueno, la verdad es que intento no meterme mucho a ver las reacciones, porque siempre está la gente que lo ensalza y luego la gente que lo destruye, ¿no? Entonces, como no pararse a pensar en ni es tan bueno ni es tan malo. Una canción, bueno, yo estoy encantado con la canción, porque además es una historia personal, y según me han dicho, mi gente cercana, es que está respondiendo muy bien la gente, cosa que me alegro, pero ya te digo, no me gusta ni querérmelo ni para abajo. Bien, contento, trabajando día a día. Mira, Jimmy K. te dice, hola, Porta, estoy emocionado con tu vuelta. ¿Cuántos temas nos vamos a encontrar en tu nuevo disco? ¿Escucharemos al Porta de siempre o realmente algo ha cambiado? Bueno, pues, vas a encontrarte al Porta de siempre, pero también cosas diferentes. Hay mucha variedad realmente. Son 13 canciones en el disco físico, luego hay un remix en iTunes y una que yo subí en YouTube, que también es muy especial. Así que, en total, digamos que habrían 15 canciones, aunque en el físico son 13. Vas a encontrar de todo, desde el Porta de No es cuestión de edades, al de No hay truco, pasando por Algo ha cambiado, que es el nuevo disco, En boca de tantos, Trastorno bipolar y Reset. Se va a encontrar un poco de todos y también ese cambio, ese cambio que yo mismo necesitaba para tener un aire de frescura. Por lo que nos cuentas, has hecho un poco un compactado de tus mejores versiones, ¿no? Tus mejores facetas, podemos decir, como artista. Sí, 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 sí. Un poco las mejores y también nuevas, nuevas y diferentes que a lo mejor la gente todavía no conoce, pero yo estoy muy contento y creo que era lo que necesitaba en este momento. En este momento yo necesitaba hacer este disco, es el disco que me ha salido y lo he hecho como me ha salido. No he pensado, uy, voy a hacer una canción así o voy a hacerla así, es como me ha salido. Me da igual si la canción era más cantada, menos cantada o lo que fuera, es como me ha salido y creo que es un disco muy sincero y por eso estoy orgulloso del resultado. Mira, tenemos ya a muchos tuiteros por aquí comentando y Portadores dice La presentadora con el disco y yo muriéndome de envidia. Bueno, el 10 de junio, bueno, pues podréis tener todos este disco físico en vuestras manos. Que por cierto, yo también, porque lo acabo de tener hace nada, o sea, me lo han dado a mí hace... Lo vamos a enseñar un poco porque la verdad es que es muy chulo, tiene aquí un vinilo, el propio disco. Si quieres explicarte un poco... Y por dentro, bueno, es que hemos trabajado mucho todo el diseño, que todo esté muy cuidado. El disco es como tú decías, viene a ser como un vinilo, pero es que por dentro es negro como los primeros juegos de Playstation, que eso es un guiño que yo como friki que soy, como aficionado a los videojuegos, pues quería que tuviera ese... Ese toque, ¿no? La posibilidad de tener ese toque, pues yo dije, pa'lante, pa'lante, y está muy, muy cuidado, estoy muy contento. El diseño lo ha hecho mi chica, además, que se encarga de, bueno, ya hace esto. Y estoy muy contento de todo, no solo del disco audio, sino de todo lo que es... todo, muy contento. Oye, para tus seguidores son muy importantes las colaboraciones que haces, las colaboraciones que eliges también para tus discos. Ya comentaremos más adelante, porque tienes algunas propuestas de seguidores que te dicen, oye, pues por qué no cantas un tema con este o con el otro, tal... Y precisamente te dice Susi, dice, ¿qué colaboraciones vamos a encontrar en este disco? ¿Te hubiera gustado hacer alguna que se ha quedado fuera? Cuéntanos. Pues para este disco cuento con Eude, que es, bueno, uno de los mejores freestyles de España, que es muy amigo mío. Eude, bueno, lo conoceréis, los que les gusta el rap lo conocerán de las batallas de gallos. Es muy bueno improvisando y no lo digo porque sea mi amigo, porque lo he visto en directo y es increíble. También cuento con Holly Knight, que es mi chica, que siempre está ahí, siempre está ahí. También tengo Isusco, que es uno de mis referentes del rap y también gran amigo. Cuento con Belén Arcon, que es una chica que conozco desde hace muy poco, pero tiene una voz muy dulce, me gusta mucho, creo que era necesaria en el tema. Con Isusco también. ¿Y quién más colabora? No, no, sí lo sé, pero tengo tanto caos mental. Ah, Gemma, hostia, Gemma de la primera vez, claro. Gemma tiene una voz espectacular, o sea, para mí en España no hay nadie que cante como Gemma, también es muy buena amiga mía y no hay ninguna colabo que se haya quedado o que quisiera. O sea, realmente siempre hay muchas que quiero, o sea, colaboraría con todos mis amigos, por ejemplo, esta vez se ha quedado Chus fuera, pero ¿por qué no ha salido? Porque es mi mejor amigo. En este momento son las que han salido, obviamente, si me dices, me hubiese gustado colaborar con Eminem, con Mac Le Mour, con algunos grandes. Bueno, eso lo tienes ahí, quién sabe, quién sabe, eres muy joven. Eso es difícil, pero bueno, siempre intento colaborar con la gente cercana de mi círculo, con la que me llevo bien y eso es muy importante para mí, porque se ve esa química en las canciones, se ve que no es algo frío, tú lo has hecho ahí, yo lo he hecho aquí, no, hay una complicidad y eso es importante para mí. Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de grabación de este disco, ¿cuánto tiempo se ha llevado, dónde lo habéis hecho? Cuéntanos. Pues, bueno, lo he hecho con Soma en Le Book Studios, como siempre, para mí Soma también es un referente, un buen amigo y siempre he grabado con él. De hecho, cuando empecé a grabar, no es cuestión de edades, uno de mis sueños era grabar con él, porque me gustaba mucho el sonido que sacaba con Magnatis, uno de mis referentes del grupo referente para mí del rap español. La grabación del disco, soy bastante rápido grabando, a lo mejor hemos estado nueve días, por ahí, entre colaboraciones y todo, y, bueno, y luego pues ya Soma mezcla, masteriza y todo eso. Y, bueno, el tema de la composición ya es diferente, porque componer este disco me ha llevado bastante más tiempo. Incluso hay canciones de aquí que estaban, antes de que saliera Reset, o sea, estaban empezadas a escribir. En un cajón, quizás, las querías ahí. Sí, ahí de para el futuro, ir haciéndolas. Hay canciones que pueden salir muy rápidas, hay canciones que salen lentas, a lo mejor con una canción te puedes, puedes terminártela en media hora una canción. Y a veces puedes tardar, con otra, cuatro meses. También depende del enfoque que le quieras dar a la canción, si va a ser solo una canción de competición, o le buscas un enfoque a la temática más rebuscado, como, por ejemplo, La Bella y la Bestia, que era una canción de maltrato. Pues La Bella y la Bestia, ¿no? Como comparándolo, le has dado un enfoque, no es maltrato la canción. Siempre intento que tenga un toque especial cada canción. Hablando de esos enfoques y de, bueno, pues eso que buscas, ese toque tuyo, cuando escuchas canciones de hace varios años, ¿qué piensas? ¿Piensas esto lo hubiera cambiado? Porque esto lo pasa a muchos artistas, bueno, en el hip hop, pues evidentemente la letra tiene mucho peso, pero en muchos más géneros, ¿no? ¿Qué sientes tú cuando escuchas canciones? Pues realmente nostalgia. No pienso en ningún momento que nada lo hubiese cambiado. Creo que lo que hice en su momento fue porque debí hacerlo. Eso es lo que me salió y estoy orgulloso de eso. Estoy orgulloso de todo lo que he hecho porque era lo que necesitaba en ese momento. Ahora puede ser un poco distinto, es lo que necesito ahora. Por eso yo pienso que hay que vivir el momento y no arrepentirse de las decisiones de cada uno. Si yo dije lo que dije no es cuestión de eso, era porque así lo sentía. Y no, ahora mismo no lo cambiaría porque es lo que yo sentía. En aquel momento. Sí, sí, sí. Oye, tenemos aquí a muchísima gente que nos dice, estoy viendo esto desde Argentina, desde Chile. Tienes muchísimos seguidores, lo sabes, ¿no? Sí, sí, la verdad es que fue un placer tener la oportunidad de cruzar y de ir ahí. Y un cariño impresionante de toda la gente en Latinoamérica. Lo viven de una manera distinta. O sea, es muy grande. La primera vez que fui ahí fue, no puede ser, ¿cómo puede estar pasando esto? Es que yo nunca busqué el éxito, ni busqué triunfar, ni nada. Todo vino de golpe. Yo hacía canciones y ya está. Y vino de golpe y fue, en serio, toda esta gente. Y es eso, el saber que he ayudado a mucha gente que me escribe en tus canciones, me han dado fuerzas para seguir, para ayudarme. Eso me llena realmente porque eso es la intención de las canciones, ¿no? Aparte de desahogarme y hacer lo que uno siente, cuando alguien te escribe y te dice que le has ayudado mucho con algo, pues te llega. Es uno de los motivos por el que yo voy a seguir escribiendo porque esa gente está ahí esperando a que pueda aconsejarles porque todos hemos pasado por muchas cosas. Y yo, mi rap siempre ha sido en eso. No pararme a decir, no, no voy a hacer este tema porque lo van a criticar. No, si es una canción de amor en el rap que antes, sobre todo antes, estaba mal visto, yo la voy a hacer porque así lo siento. Que me tengo que hacer una de videojuegos porque me apetece, me la hago. De lo que te apetezca. Y eso es lo que para mí es real, mostrarse tal y como uno es. Y yo me muestro tal y como soy. O sea, lo que vosotros veis es como soy yo en mi vida diaria, con mis amigos, con todos. Yo tengo que decirte que me ha sorprendido muchísimo porque cuando hicimos el dosier de todas las preguntas que recibimos había muchísimas preguntas de, bueno, pues de Latinoamérica. Muchísimas. O sea, se ve que te quieren mucho. Aquí también, pero eres un artista pues muy internacional en ese sentido. Mira, una pregunta nos la enviaba Mary Barna y dice, Porta, he escuchado la primera vez y habla de un desengaño amoroso muy fuerte. Me ha gustado como lo cuentas. ¿Puedes adelantarnos de qué más nos vas a hablar en este disco? ¿Qué temas tratas? Bueno, pues tiene bastantes historias. No quiero adelantarlo porque quiero que lo descubráis por vosotros mismos. Quiero que vosotros llegue el 10 de junio y digáis, me lo escucho sin saber prácticamente nada. Siempre soy una persona que saca la información con cuentagotas. Digo muy poco de mis trabajos hasta que está el lanzamiento. Las letras me las guardo. Intento que las temáticas no salgan. Así que, bueno, no voy a adelantarte demasiado, pero sí que te voy a decir que hay varias historias. Hay canciones de cachondeo, hay canciones serias, hay de todo un poco. Así que, bueno, puedes descubrirlo el 10 de junio y ya me dirás, ya me dirás qué te parece. Saúl Ortiz te dice, cuando escribes una canción, ¿qué es lo que te inspira? Pues depende mucho del momento personal que atraviese o de si empiezo a escribir con una instrumental o si estoy por la calle, veo alguna injusticia y me viene rapear sobre eso. Depende mucho de muchos factores. Puedo estar en casa, aburrido, ponerme una instrumental y simplemente querer mejorar estructuras, métricas, cosas internas del rap. Y habrá días que me vendrá, estaré mal o estaré, no sé, me vendrá algo a la cabeza y me ponga a escribir. A veces la inspiración viene sola, a veces la buscas, otras veces la buscas y no la encuentras. Es muy general, no puedes saber en qué momento. Pero bueno, cuando tú estás escribiendo y ves que te sale y dices las cosas como las quieres decir, te das cuenta de que, vale, ahora no pares, ahora sí que hasta donde llegues. Cuando no te salga más, para, seguirás otro día. Y así es como voy creando mis canciones. ¿Crees que los MC tenéis cierta responsabilidad social a la hora de escribir canciones? Que hay, pues no sé, ciertos temas, denuncia, que dices, bueno, es que yo tengo que hablar de esto, yo esto lo tengo que contar. Por una parte sí, pero por otra no, porque siempre he dicho que al fin y al cabo es solo música, es música. Si puedo ayudar o no, genial. Pero es música y tampoco hay que tomárselo todo al pie de la letra. No somos profesores, realmente nosotros no estamos educando a nadie. Damos una opinión, mi opinión, lo que yo cuento en mis canciones, quizá otra persona no lo ve así y es totalmente diferente. Entonces, es depende también de cada persona y todo. Pero yo intento quitarme esa responsabilidad, no me gustaría que dependiendo de una canción mía pudiera pasar, yo qué sé, ¿sabes? O sea, intento hacer mis canciones como las siento y que cada uno las sienta como deba hacer. Y luego la canción es del público y el público... Sí, 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 son canciones al fin y al cabo. Bueno, pues Algo ha cambiado, será la venta el 10 de junio, pero un día después, el 11 de junio, ofrecerás un concierto en streaming. Exacto. Cuéntanos en qué va a consistir este concierto, mucha gente pregunta cómo lo va a poder ver. Pues se va a poder ver a través de vipsconcert.com, ahí es donde se pueden adquirir las entradas. Va a ser el primer concierto de Algo ha cambiado y va a ser, digamos, especial, porque intentaré llevarme a las colaboraciones del disco, si no todas, prácticamente todas, y vamos a intentar que sea muy de tú a tú, aunque ya que es a través de internet y que eso quizá lo hace más frío que un concierto en directo, vamos a intentar que la gente esté ahí pegada hasta el último minuto y que sea eso, muy cercano. Así que, bueno, quien quiera verlo es para todo el mundo, o sea, tanto en España como en Latinoamérica, quien quiera puede entrar en vipsconcert.com y ahí puede adquirir sus entradas. Bueno, esta es una alternativa, digamos, online, para verte de tú a tú. También has hecho tweetcams, en YouTube tienes un canal, cuelgas vídeos, cuelgas maquetas, y tú precisamente en este mundillo empezaste con maquetas online, ¿no? ¿Qué diferencia ves entre sacar un disco en un formato físico de disco o hacerlo, como ahora otros grupos lo hacen, en un formato online? A ver, a mí siempre me ha gustado más el físico, yo realmente no veo ninguna diferencia de maqueta a disco, para mí siempre lo mismo, estoy con mis amigos, grabo, escribo la canción, para mí el proceso sigue siendo el mismo de siempre, lo único es que, bueno, sacas un disco y tienes la cajita bonita, dices, oh, lo tengo aquí, este es el resultado de mi trabajo, de la otra forma pues lo tienes en internet y realmente es lo mismo, solo que lo tienes ahí, también sacando una maqueta también te lo puedes fabricar y todo, así que, para mí es lo, mi forma de trabajar no cambia. Bueno, ¿se puede decir que empezaste a coquetear con esto del hip hop con nueve años? Sí, bueno, nueve años conocí el mundo, conocí el mundo y fui metiéndome y cuando empecé a coquetear realmente ya fue sobre los doce años o así. Y con nueve años, un niño de nueve años, o sea, yo me estoy imaginando a mi sobrina, ¿vale?, que tiene nueve años, ¿qué música escuchabas tú para decir, ay, este mundillo a mí me atrae? ¿Qué fueron las primeras voces que dijiste yo aquí, me meto? Pues yo por esa época no escuchaba mucha música, de hecho, era un poco antimúsica, no me gustaba demasiado, sí que me gustaba el rock, pero bueno, un día me encontré en el instituto un cassette, una cinta de cassette en el suelo y yo la cogí, la tomé y me lo escuché y dije, hostia, dicen palabrotas, claro, tienes nueve años, tienes nueve años, tú dices, no digas palabrotas, pues hostia, que están diciendo palabrotas, que dos por tres. Y eso me llamó mucho la atención y bueno, fui indagando y un novio de mi hermana de aquel entonces conocía mucho el mundo del hip hop y me fue metiendo y luego ya pues a través de internet y poco a poco me llamaba la atención, me llamaba hasta que bueno, dije, voy a empezar a escribir, a ver, a ver. Y bueno, con doce años escribiendo sobre todo canciones de competición, no tengo mucho que contar con doce años, pero bien, me empezó a gustar y así poco a poco, poco a poco, cada vez cuentas las cosas que te han pasado, cómo lo vives, cómo lo sientes y sobre todo eso, mi rap se basa mucho en sentimientos, en historias personales y hasta aquí, poco a poco. Dices, hasta aquí, pero si echas la vista atrás y te remontas a ese niño de doce años y te ves hoy aquí con cuatro discos, una trayectoria, ¿qué dirías que has aprendido? La lección que dices, pues es que en todos estos años esto es lo que sobre todo me llevo. Pues he aprendido mucho sobre todo en no centrarse en lo que viene de fuera, realmente no centrarse ni bien ni mal, lo que decía antes. Apóyate en tu gente, en tu familia, la gente que te quiere, gente que te conoce, me he apoyado mucho en ellos, hay muchas cosas buenas, muchas cosas malas fuera. De todo. Con doce años nunca hubiese dicho, nunca he buscado todo este éxito. Y vino y lo estoy viviendo de la mejor manera posible. Ya te digo, ha habido momentos muy difíciles, pero me ha ayudado a madurar, a ver cómo ver las cosas y todo. La verdad es que tiene como todo, como todos los caminos, su lado positivo y su lado negativo. Mira, Jessy13 te dice, ¿te sientes mejor siendo Porta o siendo Cristian? Siendo Cristian me siento mejor, me siento mejor. Al fin y al cabo somos lo mismo, o sea, realmente Porta te cuenta lo que vive Cristian. Al fin y al cabo viene a ser lo mismo, solo que Porta es un personaje que está más acorazado. Por eso se puede decir que es el artista y cuando el artista se baja un poco queda Cristian. Tú sí has dicho en otras entrevistas que la fama te pilló muy jovencito y claro, al principio encajar eso no es fácil. Imagino ya que con tantos años en este mundillo es algo que tienes totalmente encajado. Sí, es algo con lo que he aprendido a vivir. Yo cuando hice música no era consciente de que podía pasar esto, pero ya cuando vas a sacar disco ya te haces la idea. Bueno, te haces la idea de que puede pasar, puedes esto y tú aceptas vivir con ello realmente. Que no me gusta la fama, nunca me ha gustado. Por otro lado, nunca le voy a negar ni un autógrafo, ni una foto, ni nada a alguien que me la pide. Porque como decía, no solo está la gente buena, también está la gente mala. Entonces con 18 años que tanta gente te quiera hundir es difícil, es difícil ahí pensar, seguir, la gente de mi propia cultura, de la música que me gusta me está rechazando. Y seguir ahí viviendo cosas en según qué conciertos o cosas pues es duro, pero uno se ha de levantar, seguir, creer en sí mismo y ese es un consejo que voy a darle a todo el mundo. Y que eso, quiérete a ti mismo, haz lo que tú sientas y no te pares a pensar en lo que vayan a decir los demás. Uno te dirá, uy, esto es una mierda, o el otro te dirá que es genial. No, da igual, haz lo que tú creas, lo que tú sientas y con eso hacia adelante. Precisamente hablas de que, bueno, pues ciertos círculos de tu propia cultura al principio, si recibiste algunas críticas, quizás se te tachó de ser demasiado comercial. ¿Cómo llevas tú esa etiqueta? No, me da absolutamente igual. De hecho, todas las etiquetas que me pongan la pone gente que no me quiere, gente que me odia, es lo que digo. Yo, pues a lo mejor me afectaría si me lo dijera alguien que quiero. Oye, eres de esto. Pero bueno, yo sé que no, no me voy a parar a rayar ni a pensar en esas cosas. ¿Crees que el mundo del hip hop, bueno, pues tiene como... es un poco cerrado? ¿Tú has sentido quizás que costaba que cuando tú llegaste y te intentabas hacer un hueco no se te abría la puerta? Totalmente. Es un mundo cerrado, pero no solo para mí. Yo, bueno, pues he seguido adelante y he llegado donde he llegado. Pero hay muchos otros artistas de hip hop que no tienen esa oportunidad. Muchos que se lo están currando en el mundo underground y no tienen esa oportunidad y quizá no la vayan a tener. Es difícil. Y además, también somos muy cerrados, pero es que tampoco nos dejan abrirnos. O sea, de cara a los medios es muy complicado llegar con el rap. Llegar lejos es muy difícil. Entonces, bueno, quizá si todos los medios nos dieran más medios a nosotros mismos, a toda la gente del rap, pues quizá crecerían. Pero está complicado. Y más como está el país ahora mismo. Yanire te pregunta por tus ídolos. Dice, ¿cuáles son tus ems y favoritos? Y fuera del rap, ¿qué música escuchas? Luego te dice, ¿los raperos sois tan duros que, por ejemplo, no podréis escuchar flamenco? No, o sea, esos son cada uno. Yo escucho lo que quiero. No se me cataloga. No quiero catalogarme como rapero. O sea, a mí me gusta una canción de rock, que el rock es de los géneros que más me gustan. Lo escucharé y me da igual. Me da igual lo que piensen los demás. O si me gustara alguna de pop, sí que tengo que decir que yo soy muy de rap. Siempre, toda la vida he sido muy de rap. Mi ídolo, creo que todo el mundo sabe, que es Eminem. Eminem para mí es un ejemplo a seguir a nivel musical. Es muy bueno a nivel de rap, de estructuras, de todo. Me parece muy bueno. Y eso, porque seas rapero no quiere decir que tengas que dejar de hacer cosas que te gustan porque los demás digan que no, ¿sabes? No, tú no puedes escuchar pop. ¿Por qué no puedo escuchar pop? Vale, no me gusta, pero no hay que cerrarse a eso. Tú has de ser como eres. ¿Que te gusta una canción de pop? Pues muy bien. Sí, es verdad que quizás en el rap hay unos símbolos como muy marcados, ¿no? La manera de vestir, muy marcada. Y ya de ahí se presupone que tengas que llevar a lo mejor colgantes, una gorra y que seas un tipo duro. Sí, mucha gente hace eso, pero es lo que vengo diciendo siempre. Habrá gente que sí que lo hace de verdad, pero habrá mucha otra gente que no, porque muchos quieren su público de, ah, quiero que sepan que soy real, quieren demostrar que soy real. Justamente cuando eres real no tienes por qué demostrarlo. Tú lo sabes, tú lo sabes. Yo por eso en mis canciones, es que soy real, soy no sé qué. No, no necesito decirlo. Yo sé cómo soy, sé lo que soy y me muestro tal y como soy. Mira, te dice Fabio, en toda tu trayectoria, ¿cuál es el tema del que te sientes más orgulloso? Me imagino que es difícil contestar a esto, ¿no? Es muy difícil porque tendré más de 200 canciones y muchas a medio escribir, pero el Tetris Rap es una de las canciones, y mira que no es muy difícil, porque digo muchas veces rap, el Dragon Ball Rap, cosas de la vida, que hay muchas, es que claro, hay muchas, hay muchas, y dentro de quizá 10 años serán muy especiales las de mi nuevo disco, las de algo ha cambiado. Claro, pero siempre tienen un factor más importante, las más antiguas, las nostálgicas, las que tal, pero no podría elegir, no podría elegir nada. Te pregunta Chabel, ¿cómo es un día cualquiera en tu vida? Pues me levanto, es que, bueno, un día cualquiera en mi vida, quedo con mis amigos, con mi chica, estoy con mi familia, juego, escribo, tengo bastante tiempo, tengo que decir, cuando no tengo mucho trabajo, tengo tiempo para mí, para lo que es mi vida, bueno, si no tuviera vida, ¿dónde de esto? Entonces, bueno, tengo tiempo para estar con la gente que quiero y eso es lo más importante. Tienes otras aficiones, teníamos otras preguntas aquí que dice, bueno, aparte de escribir, aparte de rapear, ¿qué más te gusta hacer? ¿Qué otras aficiones? Los videojuegos, los videojuegos son tanto igual que la música, de hecho, llevo jugando los videojuegos desde más jovencito, desde cuatro años a lo mejor, tenía Colecovision y desde ahí ahora tengo todas, o sea, ahora puedo permitírmelo y tengo todas las consolas y para mí es, me encanta, me encanta, me encanta jugar, me gusta mucho ver series, leer cómics, soy un friki, eso me gusta mucho, esa es mi mayor afición, aparte de escribir y del rap. ¿Te plantearías quizá dedicarte al mundo de los videojuegos de una manera profesional? Muchas veces lo pensé, pensé en hacerme probador de videojuegos y todo eso, pero luego te vas a pensar y dices, es que cuando una afición pasa a ser un trabajo, no lo disfrutas igual. Yo eso lo he notado con el rap, que no significa que no disfrute, pero cuando yo las hacía sin ningún tipo de presión, sin nada, era diferente, ahora lo sigo viviendo, me siguen cantando, pero me gusta más cuando escribo una canción y me la guardo, ¿sabes? Me la guardo, es cuando la disfrutas realmente. Ahora es eso, es una pasión, pero es un trabajo, entonces si yo estuviera probando videojuegos, ahora mira si esta traducción está mal, si este book está, yo qué sé, aborrecería así un poco eso, yo creo. Entonces, eso. Te creas como aficionado de momento. Sí, sí, prefiero. Mira, te dice Jonathan, dice, ¿cuándo vuelves a colaborar con Santa Flo o Norico? Dice, créeme que a muchos de tus fans nos encantarían, tus letras me llegan al corazón. Bueno, yo, Santa Flo y Norico, para mí son grandes personas, o sea, siempre que he estado con ellos me han tratado bien, pero creo que a nivel musical con ellos ya hicimos lo que teníamos que hacer. No voy a decir nunca porque nunca se sabe lo que puede pasar, pero no está en uno de mis planes el colaborar con ellos y ya está. Mira, sí que es verdad que algunas de las preguntas que nos llegaban eran sobre si tienes límites a la hora de rapear, porque algunas de tus canciones, tú lo sabes, pues a veces han escandalizado algunos círculos. Bueno, pues es que esta canción la encuentro demasiado, porque nunca se puede hablar al gusto de todo el público, ¿no? ¿Tienes algún límite? ¿Alguna vez has dicho, pues voy a hablar sobre esto y a lo mejor, no sé, o tu sello o tus colaboradores o tus amigos te han dicho no? ¿O los límites los pones tú? Los límites los pongo yo siempre. O sea, no, pase lo que pase, yo diré lo que pienso. A quien le guste bien y a quien no, pues mira, es música y yo tengo que ser fiel a mí mismo. Lo que digo, si una canción fuera tan bruta que no puede ir en un disco, pues a lo mejor la cuelgo en YouTube, ¿sabes? Hay mil medios para darle a los fans. Unos estarán de acuerdo y otros no, pero si yo estoy de acuerdo con esa idea, hasta a muerte con esa idea. Mira, te preguntaba Fabio, dice, ¿en alguna de las canciones de tu nuevo disco alguna letra es para Bubu, tu perro? Creo que tu perro, que además se ha muerto hace poquito, por lo que he visto en las redes, tenía hasta un club de fans en Facebook, digo, bueno, es que tenía casi tus seguidores, eran como que sentían el perro a su mascota también. Sí, sí, hay una canción para él, una canción muy especial y de hecho es un tema del que prefiero no hablar porque me pongo triste porque es que lo quería mucho. Sobre cantar en catalán, te pregunta Carla. ¿Te gustaría introducir temas en catalán, en algún disco? Bueno, tengo una canción en catalán que la hice para Maratón de TV3 en su día y me gustó mucho el resultado, además era para una causa benéfica y a mí eso siempre que puedo colaborar con estas causas, pues lo hago, yo estoy encantado. Y es mi idioma, realmente yo hablo en catalán en mi casa. Muchas veces sí que lo he pensado, pero es eso que cuando estás con los amigos sí que rapeas en catalán y tal, pero luego no, pero es posible que sí que haga más canciones. Ahora mismo no está planteado porque muchos de mis audidores no lo entenderían, solo los catalanes lo entenderían, en Latinoamérica poca gente y en España también poca gente. Entonces, por eso las estoy haciendo... Y lo ves más minoritario, claro. Sí, pienso que si yo quiero ayudar con mis canciones, pues quizá ayude más en castellano, en español, que llega a más gente. Pero vamos, a mí el catalán es casi seguro que me voy a hacer más canciones en algún momento. No creo que me saque un disco todo en catalán porque empecé a rapear en castellano. Si hubiese empezado a rapear en catalán sería diferente. A lo mejor, pues estaríamos hablando de... A lo mejor me haría alguna en castellano. Es como empiezas también. Si hubiese empezado en catalán, pues eso. ¿Y en inglés? A mí en inglés fatal. A mí en inglés me tengo... Es una de mis asignaturas pendientes. O sea, tengo que ponerme a aprender inglés porque es vital hoy en día. Todo el mundo habla inglés. Y no puede ser, me estoy quedando atrás. O sea, que quizás en un futuro. Sí, no, no. Lo tengo pensado, ponerme a aprender inglés, pero de momento no. No para rapear, sino para entenderme según qué gente. Pero nunca digas nunca. Leire te pregunta cómo te ves de aquí en 10 años. Pues un poco más gordo, con barba, jugando a la consola y tomando unos pelotazos. No, no, yo me veo haciendo rap todavía. Me veo haciendo rap y un poco igual que ahora, incluso más maduro. Algo ha cambiado dos. O sea, un poco más, un poco más. Un nuevo cambio, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, te tengo que preguntar, no ya por música, tengo que hablarte de fútbol. Porque también muchos de tus seguidores dicen, bueno, es que yo quiero saber qué quiere que pase Porta este sábado en la final de Champions. Vaya pregunta, quiero que gane el Atleti. El Atleti 100%. Respeta a todos los madridistas, a toda la gente que sigue al Real Madrid. Te atras con una porra aquí en directo, que quede para... Es que va a estar muy ajustado, porque el Atlético no tiene ninguna Champions y el Madrid va por su décima. Y tienen una obsesión con la décima. Entonces, no sé, yo prefiero que gane el Atlético, porque soy culé. Pero bueno, ya se verá. Creo que será un partido bonito. Los jugadores de Simeone tienen mucho corazón, mucha garra, son gladiadores. Y bueno, ahí el Madrid tiene una contra que se te va a la cabeza. Entonces, nunca se sabe lo que puede pasar. Es lo que dice Simeone. Si el que logre desmarcarse de todo lo de fuera, que eso influye en el campo, ganará la final. Así que, suerte a los dos, pero que gane el Atlético. Bueno, pues volviendo un poco a tu disco, ¿qué nos puedes decir de tus conciertos? ¿Vas a hacer gira? Sí, el primer concierto es eso, el concierto en streaming que hablábamos en vipsconcert.com, que será especial porque es el primero en streaming que voy a dar así. Nunca he sido mucho de este tipo de conciertos, pero quiero experimentar, quiero probar porque todo el mundo puede verlo. No se limita por ciudad, por no sé qué. Todo el mundo puede verlo y eso es lo interesante para mí. Y luego, pues ya en agosto, julio-agosto, supongo que nos iremos por Latinoamérica. De hecho, se está hablando de fechas, pero todavía no hay nada cerrado. Y espero que a partir de septiembre también dar conciertos en España, porque es un tema que hemos olvidado en los últimos años y los fans españoles siempre se están quejando de por qué en España y tal. Bueno, es que España está complicado por cómo está el país, está complicado. Pero bueno, estamos luchando y estamos ahí luchando para hacer el máximo posible de conciertos y contentaros a todos. Yo, pues si por mí fuera, iría a todo el mundo. O sea, creedme que iría a todo el mundo. Imagino que en tu web informaréis de todo esto, porque ahora nos llegarán muchas preguntas. Pero ¿has dicho Latinoamérica en general? ¿Vas a venir a Argentina o vas a venir...? Bueno, ¿informaréis en tus redes, en tu web? Sí, informaré yo siempre, tanto en YouTube como en Facebook como en Twitter. Voy a avisar a todos para que estén atentos. Oye, tú sabes que tus seguidores se han autodenominado portadores y portadoras, pero hay mucha gente que no saben por qué a ti te llaman porta, por qué eres el porta. Sí, pues bueno, para la gente que no lo sepa, yo cuando era muy pequeño, cuando iba al instituto, cuando empecé a conocer el rap, vi que todos tenían un seudónimo, un alter ego, y empecé a buscar apodos. ¿Qué apodo puede ser el mío? Y me quedé con el portador, el portador. La gente me pregunta, ¿el portador de qué? Realmente no había un de qué. Puede ser el portador de rap, el portador de hip hop, el portador de... el portador. Entonces, bueno, yo les empecé a decir a mis amigos, llamadme así, llamadme así, que es mi apodo en el rap, no sé qué. Y tío, no te voy a llamar así, que es largo, es largo, y además es feo. Me decían, es feo. Y al final, pues con el tiempo, lo abreviaron a porta y me gustó y se quedó en porta y ahí está. Bueno, pues precisamente tenemos por aquí a mucha gente que nos dice, soy de Argentina, quiero que vengas a mi país. ¿Con qué actitud tiene que ir alguien a un concierto de porta? Pues predispuesto a disfrutar. De hecho, nosotros es lo que vamos a intentar siempre, que todo el mundo disfrute, que todo el mundo salga de ahí saltando, llorando, riendo, bailando, de todo. Y ha de estar predispuesto a pasarlo bien. Y si no, vamos a intentar nosotros que lo pasen bien realmente. Tú como melómano, me imagino que te gusta escuchar música y te gusta ir a conciertos. ¿Cuál es el último concierto al que has ido? Pues ahora ya hace tiempo que no voy a conciertos, sobre todo de gente del Andes, eran mis amigos como Edmv, que ahora también va a ser uno de mis coristas, de Isusco. Voy mucho a conciertos a apoyar a mi gente, sobre todo. Ahora ya hace bastante que no voy tanto a conciertos, sobre todo porque he estado mucho metido con el disco y eso. Pero siempre que puedo ir a apoyar a mis amigos, pues voy. Eso es lo primero. Y si ahora cogiéramos tu reproductor de MP3 y dijéramos, venga, a ver qué escucha este chico, ¿qué nos íbamos a encontrar? Ahora mismo solo te encontrarías algo a cambiar. No porque me escuche a mí mismo, de hecho, evito escucharme a mí mismo. No me gusta cuando mis amigos me ponen, es quítalo, quítalo, no me quiero ir. O estamos en una fiesta y lo pones, no, por favor, no, ahora no. Ahora mismo lo llevo porque estoy ensayando a tope para los conciertos, para llevarlo todo perfecto y eso, pero si no, no me llevaría. Si no, pues llevaría Eminem, McLemore, rap, JC, sobre todo rap. Rap tanto español como internacional, de todo, de todo. Mucho rap y también rock. Siempre me ha gustado mucho Offspring, también Linkin Park, Glimbiz Kid, Bad Religion, muchos grupos de este tipo. Así que eso es lo que llevaría. Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero antes de terminar esta charla, quiero preguntarte que nos digas un sueño que tienes. En esta nueva etapa algo ha cambiado, tu nuevo disco a la venta el 10 de junio. ¿Cuál es tu sueño? Pues mi sueño, la verdad es que he podido cumplir muchos sueños y eso es muy bonito, pero sigue habiendo uno que es muy difícil, que es colaborar con Eminem, es uno de mis sueños. Colaborar con él a nivel musical es lo que más me gustaría. Y luego, un sueño de sueño mío sería que a toda mi gente realmente no le faltara nada, poder asegurar todo a mi familia siempre. Para mí eso es lo más importante de esto. También si por mí fuera nadie pasaría hambre, pero así va el mundo. Entonces, bueno, pues me voy a centrar en los míos, en mi gente, y ese es mi sueño real, que mi gente sea feliz. Bueno, Porta, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir esta charla. Te deseamos muchísima suerte y te veremos en los escenarios. Muchas gracias. Y saludos a todos. Bueno, y a vosotros, pues muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el próximo videoencuentro. Que seáis muy felices. Chao. 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 Gracias.